No te pongas bruto Que te la duele Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mis quemadas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientes Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo a un malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a hablar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebes Rota 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca